Hola, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el canal? Ah, bueno, por acá Chris Jovi, el dúo Pasaje Alto. Estamos compartiendo un poco de música desde el corazón para que la gente se escuche y si se sienten identificados, pues estén ahí pendientes de lo que estamos haciendo. El lema es de corazón para que suene más bonito. Entonces, ahí nos esperamos, Pasaje Alto. ¿El canal es Pasaje Alto? Ajá, está listo, ahí en YouTube. Esa es la intro y ahora pues... Esta es una canción de mi autoría que se llama Cada Vezes Menos. Espero les guste a todo el público de Parcero, ¿cómo recuerdas tu nombre? Andrés. Andrés, toda la gente que ve Andrés. Sí, del canal Hanson Ninja Life & Fan y súper famoso. Listo. Otro día más en que te echo de menos, pero por lo menos yo ya no me siento menos. Ya no me afectan tus palabras con veneno. Al fin y al cabo de esta historia yo fui el bueno, ando tranquilo y sin remordimientos. Y no te niego que en algún momento me robaste el sueño, fuiste mi tormento. Pero ya no más, yo sé lo que merezco. Ando tranquilo y sin remordimientos. Y no te niego que en algún momento me robaste el sueño, fuiste mi tormento. Pero ya no más, ya no me siento menos. Yo sé lo que fui, todo lo que di. Incluso sobre mi felicidad te puse a ti. Las reuniones que no fui, los chances que me perdí. Todos los besos que no di porque te tenía aquí dentro de mi corazón. Y no te quería hacer sufrir. Pero al parecer tú no pensabas así, me fallaste. Cuando la vuelta me di, te burlaste de mí. Ando tranquilo y sin remordimientos. Y no te niego que en algún momento me robaste el sueño, fuiste mi tormento. Pero ya no más, yo sé lo que merezco. Ando tranquilo y sin remordimientos. Y no te niego que en algún momento me robaste el sueño, fuiste mi tormento. Pero ya no más, ya no me siento menos. Yo sé que te la cobré. Eso fue lo peor que pude hacer. Debí haberte mandado al carajo la primera vez. Pero aún así me arriesgué. Yo te perdoné, tú no me perdonaste. Yo cambié, tú jamás cambiaste. Con la primera toda la justificaste. Yo te amé, pero tú nunca me amaste. Solo disfrutaba viendo cómo me ponías. Cada vez que decías que te heriste de mi vida. Yo te suplicaba y eso el ego te subía. Pensabas que iba a durar toda la vida. Arrastrándome, creyendo en tus mentiras. Pidiendo que no te fueras de mi vida. Me insultabas cada vez que te pedía. Explicaciones de por qué la cometías. Yo ando tranquilo y sin remordimientos. Y no te niego que en algún momento. Te robaste el sueño, fuiste mi tormento. Pero ya no más, yo sé lo que merezco. Ando tranquilo y sin remordimientos. Y no te niego que en algún momento. Me robaste el sueño, fuiste mi tormento. Pero ya no más, ya no me siento menos. Me enseñaste que no todos somos iguales. Que la palabra solo para algunos vale. Que hay falsos de amo que pueden sonar reales. Que cuando el alma es mala no habrá nada que la cambie. Pero aún así no me arrepiento. Ahora sé lo que merezco. Y cada vez es menos. Las veces que te echo de menos. Listo, entonces ahora el nombre y las redes. Bueno, parceros, un gusto por acá saludarlos. Estamos aquí con Andrés. Este es un video para su canal de YouTube. Espero les haya gustado un poco lo que hago. Este es mi arte. Yo soy Cristian Morales. De acá de la ciudad de Bogotá. Hago parte del dúo Pasaje Alto. También algunos me conocen como Chris Joey. Entonces invitados a que conozcan lo que estamos haciendo. Le estamos metiendo la fe en corazón a este proyecto musical. Y obviamente pues hay mucha, mucha música en camino. Entonces los esperamos. Gracias por el espacio. Entonces saludito Chris, Pasaje Alto. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.